Proeza médica. Esta mujer pudo haber muerto. Carmela Rodríguez de Narváez ingresó al Hospital Víctor Lazarte con politraumatismo toráxico y su vida dependía de una intervención quirúrgica de alta complejidad nunca antes practicada en nuestra ciudad. Pero gracias al instrumental especializado y el profesionalismo de los médicos se realizó esta operación. El procedimiento aproximadamente quirúrgico convencional más o menos duraba unas 4 o 5 horas y en el riesgo era de sangrado, falla cardíaca, etc. y entonces era una cirugía bastante traumática y los resultados a veces no eran muy buenos. Entonces todo eso ya está cambiando a través de este tipo de procedimientos quirúrgicos que se llama cirugía endovascular. La cirugía endovascular es un método de tratamiento de los aneurismas de aorta torácica más reciente y menos invasivo que la cirugía abierta. En comparación a la cirugía convencional, esta nueva intervención tarda no más de media hora y la recuperación del paciente es mucho más rápida. Ingresamos con unos dispositivos por dentro del torrente aórtico que nos permite luego desplazar una endoprótesis y prácticamente la cirugía no dura más de media hora, la parte principal. Luego de esa media hora de cirugía el paciente pasa a su cuarto, se queda en observación hasta el día siguiente y al día siguiente se va a casa. Antes los pacientes para ser sometidos a este tipo de cirugía tenían que viajar a Lima y permanecer en lista de espera, pero ahora los especialistas del hospital Víctor Lazarte cuentan con los equipos para realizar el procedimiento. La paciente se encuentra en observación en la unidad de cuidados intermedios y en los próximos días saldrá del hospital y continuará con su vida totalmente recuperada.